En el capítulo anterior No me espantes, por favor No me digáis que hay troles de hielo, primo, porque me enojo ¡Ay! ¡Ay! ¡No, primo! ¡Corre, corre, corre! No sé qué es, pero corre ¡Obera, mira, mira! ¡Ah, verdad! ¡Chistosito! ¡Picoteatelo, Debrai! ¡Picoteatelo! ¡Mendigo! ¡Te metiste con los equivocados, Obito! ¡Te metiste con los... ¡Eh! ¡Suénatelo, Debrai! ¡Suénatelo! ¡Por si se levanta! ¡Por si se vuelve a levantar! Agarralo y ve lo que se da ¡Viscosidad colmillo de Draug! ¡Válgame! ¡¿Qué es eso?! ¡Esto! ¡Eso es, primo! ¿Te digo qué es? ¡Ah, shit! ¡Toda la plata! ¡Oyeme, primo! ¿Estás listo, Debrai? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Mientras tú vas, yo ya vengo? En lo que tú vas, yo ya vengo Y mira, ven, 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 Debrai Ya hasta me llevé los hornos Ya no hay hornos aquí, ya Ya me llevé todo, ya la mudanza ya está hecha Ahora te quedas afuera ¡Ah! 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 Aquí nada más en este cofre de aquí Van 300 300 de plata ¡Mola! Otros que hay aquí Van 77 O sea, llevamos 377 de plata, Debrai Nomás para que veas Lo profesionales y ágiles que somos Llevamos puño, eh, llevamos un puñillo Yo creo que con esos 377 En teoría, nos debería alcanzar para hacernos armaduras Para hacernos, eh, armas Y pues todo lo demás Espero que nos alcance para todo Todo, 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 todo Lo que se necesita, Debrai Pero hay otra cosa muy importante A ver, primero Llevarnos la plata Sí, creo que eso es lo primordial Además de eso Creo que tenemos que ir buscando de una vez por todas Donde está el siguiente jefe Porque todavía no lo encontramos Así que, bueno Vamos a ir llevándonos la plata Y después vamos a buscar la maldita runa Que se supone que nos debe decir ¿Dónde está el jefazo? ¿Dónde está el dragón? Y pues ya Sería todo, ¿no? Creo yo Muy bien, muy bien Entonces manos a la obra de Debrai Nos llevamos la plata Sí, nomás que está bien pesadota, eh Ya me llevé un stack Y ya me llené Deja, voy a dejar a la casa todo Oye, por cierto, Debrai Por cierto, Debrai En mucho menos espacio Blah, chula Se ve más bonito Se ve más elegante Qué chula, qué chula Ahora, primo Vámonos, vámonos, vámonos La última vuelta Aunque, ¿sabes qué? Estoy pensando, Debrai Que ya que estamos aquí, Debrai Y todavía le queda espacio al bote, Debrai Podríamos No lo sé, Debrai Tal vez llevarnos un poquito de bronce Puede ser, puede ser Ciervo, ciervo, ciervo Ahí se nos leí Vente, Debrai Ya encontré la mena Ahora vamos a ver Y si nos podemos llevar Una buena cantidad Ah, ciervo Una buena cantidad De cobre Para la casa Que no hay Ya no hay nada Vámonos Llevo un stack ¿Tú cuánto llevas? Sí, un stack y uno Yo llevo un stack y tres Yo creo que con eso Con eso somos felices Porque ya con eso Con dos stacks de Cobre Se hace un stack de bronce Ándale Sí, ¿no? Mira, honguitos, Debrai Honguitos No, 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 no Hasta me encontré honguitos Con eso te digo todo Y ahí te vas en la balsa Ya me voy, Debrai No, Anches Súbete, Debrai Súbete No esté jorobando Uy, le di al barrio No esté jorobando Méndigos No los quieren en su casa No los quieren, Debrai No los quieren Oye, si nos encontramos Una serpiente No la podemos llevar a la casa Y será la nueva pancha Va, me parece Pilate, chocolate Va, va, va Un, dos, tres Se va el bote Debrai Debrai Un, dos, tres Así se va Así se me han perdido Muchos primos Debrai Por favor Imagínate que metan Más monstruos marinos Híjole Estaría bien loco Si metieran No sé Que metieran a Kraken Qué mendigo miedo Ay, Correy ¿Qué pasó? Ya nos atoramos en piedra Ah, Correy Pero sí, sí La lebrábamos ¿Qué pasó? Ah, es que hay una Méndiga piedra Changos, ya se le cayó El mofle al coche Bájate a recogerlo, Debrai Mira, aquí hay montaña Debrai No sé si te das cuenta Pero a nuestra izquierda Hay más montaña ¿Otra vez? ¿Pasó? Otra vez Otro gordito Ahí en el aire Y no manches Méndigas Islitas ni se ven Nada más le están haciendo De jamón ¿Qué pasa si salto? Uy, qué miedo Uy, qué mendigo miedo Uy, qué mendigo miedo Ay, qué Ay, no manches Ay, sí me hice daño Ay, sí la vi cerca ¿Pero por qué? ¿Qué pegaste o qué? Porque bajó el bote Cuando yo salté El bote bajó Y me dio daño de caída A ver A ver A ver ¿Qué? Ahorita me voy Que te vayaste el bote No me regreso por ti, eh Con la pena ¡Ah! ¡Ah! ¡Primado! ¡No! ¡Sí me regreso! ¡Sí me regreso! ¡Sí me regreso! ¡Sí me regreso! ¡Te lo juro que me buqué! ¡Me buqué! ¿Qué pasó? Ni idea, ni idea, ni idea No sé No sé qué sucedió No sé qué sucedió Pero allá voy Allá voy, allá voy Tranquilo Tranquilo, primo Tranquilo, tranquilo No nades No nades No nades Estoy flotando nada más No nades No nades De aquí me vienes a decir ¿Por qué, Odis? ¿Por qué, Odis? ¿Por qué, Odis? ¿Por qué diviertes con estas cosas conmigo? Que aparezca una serpiente marina Sería el colmo de los colmos Sería el colmo de los colmos Súbete, Debrae Súbete Ya voy Yo voy de regreso, Debrae Era broma Era broma, primo Te quiero Sube Sube, sube, sube Sube, sube No, primo Este juego te odia Ya lo vi Ya lo vi O sea, si no me buggeo en la casa Me buggeo aquí en el barco Sí, sí, sí Si no, algo Algo trae contra ti el Odín, eh Por eso se nos aparece tantas veces Se me hace que te anda guachando Para ver qué te hace No, mendigo Vio con lesbiano La neta, ¿no? Gracias Sí, sí, sí Bueno, por regresarme por ti, primo Ya no tenemos viento a favor Así que a partir de aquí Vamos despacito Ok Ya que vaya Nuestro bello Y hermoso Hogar Qué chulada No aprecias tanto, Debrae Llegar a tu casa Usando los portales Pero sí lo aprecias Cuando haces un viaje en bote Un viaje Ajá, sí, sí, sí Cuando haces viaje en bote Sí que aprecias El llegar a tu casita, eh Hola Así mero Tráete la carreta, Debrae Tráetela Arre, arre Tráete la carreta, Debrae Tráetela, Méndiga ¡Carretela, Debrae! Vamos a ver Vamos a ver Nosotros y nuestros métodos improvisados Estamos listos para el Méndigo Merequetengue Uy, 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 uy ¿Qué andas haciendo que no invitas? ¡Ijiji! ¡Joco! Ahora dejo aquí la plata Porque ya está Ya está todo Ahora me voy a la mesa de acá Me voy a la mesa de acá ¿Y? ¡Ah! ¡Y! ¡Uy, no! ¡No, no, 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 Debrae! ¿Te enseño? Te muestro Yo le muestro Déjeme le muestro ¡Ah, ya traes tu ala de lobo ¡Ira! 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 ¡Oh, jo, jo! ¡Oh, jo, jo! ¡Debrae! ¡No manches! ¡Qué belleza de armadura! Me lo hago, me lo hago ¡Qué chulada de armadura! Armadura de plata ¡Uy, ju, 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 ju ¡Oh, pobrecito de ti, primo! Yo ya soy un vikingo completo. Esta es la historia del vikingo que llegó a Valaheim siendo un pobre hombre desnudo. Y hoy se ha convertido en el más poderoso de los vikingos. ¡No, manches! Se ve bien perrón este arco que brilla. Ahora, construimos el portal que va a ser el portal de viajes ahí, locochones. Este sí va a ser el que se va a llamar móvil. Y nos vamos a llevar para hacer otro portal allá a las montañas por si tenemos que regresar o algo. No siento frío de Brai. Estoy pisando la nieve de Brai. Y no siento ni pizca de frío de Brai. Me siento fuerte. Me siento poderoso. Sí, sí, sí. Lobos, lobos. Lobos, lobos. El parry, el medio parry, ¿no? Esta armadura sí discute de Brai. Toma, 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 toma. Lo hicimos cajeta en un ratito. No manches, de Brai, estamos bien rotos. Qué triste perder sus... ¡Enfrenta una serpiente! ¡Enfrenta una serpiente, no manches! ¡Viento a favor, viento a favor, viento a favor! Ahora mismo. ¡Ojo con la serpiente! ¡Cállate, no me grites! ¿Te la vas a llevar? ¡Cállate, no me grites! Envenenada, envenenadísima. Sí, muere. Muere, muere. Se murió. Aquí está la otra construcción. Vamos a ver si hay algo. Graus, ¿pero qué carajo? Ok, ok, ok. Eso... Esto es nuevo, eh. Esto es nuevo, sí, sí, sí. ¿Qué hacen los Graus aquí? Si me permite usted, señor Graus. Usted ya no me baja nada. Le estoy diciendo que no me baja nada, señor. No entiende. No entiende por la buena. ¿O cómo le hago para que entienda? ¿A puro guamazo? ¿A puro guamazo va a entender, señor? ¡Que no, señor! ¡Oh! Aquí está, Debrai. Aquí está, Debrai. Aquí está. Aquí está. ¡Ya la encontramos, Debrai! ¡Moder! Está del otro lado. ¡Moder! Está del otro lado del mundo, Debrai. Ya sabemos dónde está. ¡Tiruriru! Me voy de aquí. Derecho para la casa, pues. Derechito para la casa, porque aquí ya no se va a poder. Está del otro lado de la casa, si te fijas. Vamos a tener que hacer un muelle del otro lado de la isla. Bueno, tampoco es así como que necesario hacer un muelle, pero sí vamos a tener que construir el bote del otro lado de nuestra isla para poder llegar hasta donde está esta cosa. En lo que llegamos allá, yo me voy a echar unas quesadillas. Tenemos otra serpiente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mendiga serpiente! Oye, ¿y si hacemos que nos siga la casa? No creo. ¿Y la pescamos? ¿Y ya tenemos pancha? ¿Y si no estamos muy lejos? No estamos muy lejos de casa, eh. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Déjala, 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 déjala. Déjala, déjala. Te observo, te observo. La pescamos. ¡Oh, qué la... ¿Qué estás haciendo, mono? ¡Equípatela! ¡Arpo! Ahora sí, vamos. Venga, esa serpientita, no la voy a jalar muy duro porque la queremos vivita y coleando, ¿eh? Tú serás la nueva pancha, pero como te escapes ya no y te mato. Como te escapes ya no serás pancha y te voy a matar. Yo sé lo que te digo. Yo lo sé. Sé de lo que hablo. Soy profesional en esto de pescar serpientes. Aprendí a pescarlas yo solito. Uy, se enoja pancha. Uy, se enoja pancha 2. Pancha 2. Se está enojando pancha 2. Oye, ya no quiere, ¿eh? Ya ni siquiera ataca el bote. Ya lo que quiere es yacirse. Creo que ya se las leyó. Y ya dice, no, es que estos no son mis ranchos. Espérame. Sí, oye, oye. Mi casa no está para acá, señor. Señor Uber, es que para acá no, para acá no íbamos. Para acá no vivo. Para acá no vivo, señor. Espérense. Es que para acá no es. Tierra a la vista, capitán. Tierra a la vista. Vas, te bajas de volada, primo, y matas a los nixes que estén en el hábitat de pancha. Te los revientas a todos. A toditos. Para poderla meter luego, luego ahí. ¡Eh! Tenemos pancha de nuevo. Quiero leer en los comentarios hashtag pancha ha vuelto. Pancha ha vuelto. Quiero leer en los comentarios hashtag pancha ha vuelto. Ven para acá, pancha. No, pancha, no me rujas. Porque es mala educación, pancha. Y no te comas ese puerquito, pancha. Espérate, estás a dieta. Ven, pancha, primo, defiéndeme porque aquí hay un grisuso que me quiere pegar. ¿Ya mataste a los nixes? No, estoy en eso, pero a ver. Ok. Coque la chinita. A ver, perfecto. Véngase, mi pancha querida. ¿En qué te ayudo? Véngase, mi pancha querida. Eh, nomás échale un puchoncito. Empújala. Empújala cerca de la cabeza. Sí, sí, justo así. Eso, eso, eso. Así mero. ¡Ea! Así es esto. Así se hacía esto. Panchita ha vuelto a casa. La niña pródiga ha regresado a casa. ¿Qué hubo les? Pensaron que nos quedaríamos sin pancha, ¿no? Pancho ha vuelto. Nada más que sí tengo que protegerla contra los nixes. Así que... A ver, voy a hacer algo complicado aquí. Corro peligro, ¿eh? Porque esto que estoy haciendo es... ¿Has visto los compas que le dan de comer a los leones en el hocico? Ajá. Así. Esto es peligroso. Como pancha 2 se quiera revelar, cuidado. No, ya nada más me falta este pedazo. Así que ya vete saliendo porque ya se enojó. Ya está atacando. Ya, 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 ya. Ya quedó. Ya quedó, Debrai. Ni se te ocurra, ¿eh? No, mancha. Ni se te ocurra porque ya se... ¡Ay, ay, ay! Ah, ¿verdad? Pero se quería bajar. Te deje que pancha a ti no te quiere, Debrai. ¡Vamos! ¡Ay, crá del mar! ¡Ay, crá de la pelona! Ya se enojó pancha, ya se enojó pancha. ¡Esa es mi pancha! Así te quería ver, pancha. Violenta y agresiva. Así me gusta. ¿Qué pacho, mija? ¿Si te gusta o no te gusta? ¿Si te gusta? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que te guste tu regalo. Sí, tú muérdele. Tú muérdele. ¿Ves, primo? Es que tienes que ser domador de serpientes y no te acribillan. ¡Mírala, mírala! ¡Ya se mueve, ya se mueve! ¡Ya se mueve, Debrai! Ahora sí. Pancha, tú tranquila, pancha. No muerdas a papi. Papi, no lo muerdas. Ella aquí ya está. Ya nada más podemos ampliarle un poquito más. Hacérsela al doble, o sea, hacerse la cuadrada. Y creo que con eso ya queda, pancha. Se acomoda donde se puede atacar, creo. Y ya. O sea, ahí creo. Estoy enfrente de ti. ¡Que me veas, mendiga! Sí, 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 sí ataca, ¿eh? Sí ataca, se ataca. Nada más la tienes que provocar y te suelta la mordida. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Qué guapa se ve, pancha! ¡Eso es lo que quería ver, pancha! La aventura continúa. Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo. Si no te has suscrito, te recomiendo muchísimo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal. Activa la campana de las notificaciones y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver este episodio. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ahí va, ahí va. ¡Oy! ¡Oy!